Tienes 10 segundos para darle like a este video y suscribirte a mi canal con la campanita activada si quieres tener la skin glow gratis en tu cuenta Que tal gente como estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gente en este video os traigo algo impresionante realmente Osea vais a flipar porque chicos os voy a enseñar como conseguir la skin glow al precio mas barato posible vale? Lo mas barato posible basicamente chicos he encontrado una persona la cual vende skin glows a muy buen precio y es fiable chicos os lo puedo garantizar al 100% Ya que yo ya tengo esta skin glow y me la ha dado esta persona y como digo chicos os voy a dejar principalmente su instagram en el comentario fijado Y tambien en la primera linea de la descripcion vale? Esta persona basicamente habla simplemente por instagram tenéis que seguirle y abrirle mensaje directo vale? Mensaje privado como lo llaméis y basicamente pues tenéis que hablar con el para que os de esta skin glow Como digo es un precio muy 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 barato realmente creo que esta en torno a los 10-15$ mas o menos la skin glow Y sinceramente es un precio el cual basicamente por eso os traigo este video al canal vale? Porque es que es la persona que he encontrado con el precio mas barato y mas fiable Como digo mas o menos la skin si la pedis para que os la regale como agregado de amigo basicamente os tardara entre 2-3 dias a llegar la skin Porque cuando os agregue alguien tienen que pasar 2 dias para pues que te envien la skin Asi que realmente chicos es bastante fiable y es muy buen precio Como digo tendréis su instagram justamente aqui abajo en descripcion y tambien en el comentario fijado que he puesto vale? Como digo repito es un precio brutal vale? Un precio que debéis aprovechar ya de ya Asi que si vosotros queréis la skin glow en vuestra cuenta Simplemente iros pasaros por su instagram porque vende skin glows a muy buen precio vale? Como digo link en descripcion primera linea y tambien en el comentario fijado Y ahora chicos atencion porque para la gente que no se pueda permitir comprar la skin glow a ese precio o cualquier cosa del estilo Os traigo un sorteo de la skin glow porque chicos acabo de conseguir una skin glow mas vale? Ya que pues yo ya la tengo asi que no la voy a ponerla en mi cuenta lógicamente Y por ello mismo voy a sortearla entre alguno de vosotros vale? El primer requisito muy importante es poner vuestra id de fortnite en los comentarios Porque la voy a regalar a uno de vosotros vale? Asi que para poder regalarla necesito vuestro id de fortnite Asi que primer requisito poner la id de vuestro fortnite en los comentarios Segundo requisito importantisimo suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones vale? Chicos importante si no estas suscrito no puedes participar Y si traes amigos nuevos al canal vale? Si traes un total de 5 amigos por ejemplo que se suscriben y comentan que vienen de tu parte Pues tendras mas posibilidades asi que esta en vuestras manos Y ultimo requisito darle like a este video La meta para poder comenzar el sorteo es llegar a los 2000 likes en este video en menos de 24 horas Asi que cuando se cumplan estos requisitos uno de vosotros sera el afortunado en llevarse esta skin glow En cuanto a uno de vosotros os envíe la solicitud para agregaros vale? Si pues al que le he enviado al ganador no me la acepta Volveré a enviar una solicitud a otra persona y asi sucesivamente vale? Como digo repito los requisitos muy sencillos Poner vuestra id de fortnite aqui abajo en los comentarios Darle like a este video a ver si os podemos llegar a los 2000 likes para el sorteo Y tambien chicos suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones Importante y traer amigos nuevos al canal que se suscriban y que comenten que vienen de tu parte Como digo poco mas chicos un video bastante corto Principalmente el video esta hecho porque esta persona que os he comentado Que tenéis su instagram abajo en descripcion y en primera fila En los comentarios fijados Tiene la skin glow que la vende a muy buen precio Asi que si la queréis ya sabe chicos Tenéis que iros a su instagram abajo en descripcion Dicho esto gente me despido Un saludo adios Adios